Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Nuevamente estamos con una columna, esta vez algo bastante interesante que tiene que ver en estos tiempos de crisis, invertir en ladrillo, invertir en tierras. En el mercado actualmente nos encontramos con oportunidades de inversión que tienen que ver justamente con estas dos cosas. ¿Cómo? En pequeñas porciones de tierra o en pequeñas inversiones en ladrillo, ya sea de pozo o pequeñas propiedades que nos permitirán de alguna manera resguardar aquel ahorro que tenemos y que nos preocupa. Actualmente existen colegas en el mercado que pueden ofrecer desde financiación propia a otro tipo de financiaciones. Particularmente en la inmobiliaria María Bauer, propiedades a la que pertenezco, ofrecemos financiación propia, por lo tanto pueden acercarse y conversar con nosotros a ver de qué manera usted se puede encontrar en el futuro con una propiedad que le pertenezca. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿Lo podemos comprar al contado o lo podemos comprar financiado? ¿Esto qué nos da? Al comprar financiado, con una financiación propia de las inmobiliarias, usted puede financiar esto entre 12, 24 o 36 meses. Le permitirá a usted resguardar un ahorro que lo tiene ahora puesto en algún lugar y esto le generará una seguridad. Y en unos años, en los años que usted decida, uno o dos años, seguramente los valores de ese inmueble habrá cambiado totalmente. Esto tiene que ver con nuestra ciudad, nuestra provincia. Ha crecido enormemente y tenemos obra de infraestructura que la valorizan y es una de las provincias hoy más importantes. Está entre la cuarta y quinta en el país en todo lo que sea tema de valores. Así que yo les aconsejo, inviertan en tierra, inviertan en ladrillo, infórmense. Creo que es una forma de resguardar aquello que tanto queremos, que tanto apreciamos y que generalmente tiene que ver con el futuro de nuestros hijos y nuestra familia. Les voy a dar un mail donde ustedes podrán hacer todas las consultas que quieren con respecto a esto. Bueno, pueden enviar un mail a consultas.mariamvp.com donde evacuaremos toda la duda que tenga al respecto o lo invito a que se acerque a María Bauer Propiedades, Entre Ríos 1802, que vamos a estar conversando, tomando un mate o un café y bueno, seguramente cerraremos grandes negocios y protegeremos su ahorro para el futuro. Muchas gracias.